597 hormigas bajo el cielo Más 911 bajo el suelo 7 y 1 es 8, 9 y 1 es 10 Mira como avanza con gran rapidez 0 abajo el 1 va arriba al lado Sumo las decenas en el costado 1 más 5 más 9 son 15 Mi hermanito casi le come Esta es mi pasión Sumar con precisión Reagrupo decenas o centenas Cuando aparecen 3 dígitos 189 gallinas aquí 985 en el jardín Para saber cuántas hay en total Hay que saber sumar y reagrupar 9, 5, 14, deja el 4 y toma el 10 1, 8 y 8, 17 es Deja el 7, reserva el 100 2 más 9, 11 es súper bien Esta es mi pasión Sumar con precisión Reagrupo decenas o centenas Cuando aparecen 3 dígitos A veces fallamos es inevitable Pero si al final revisas será incuestionable Para verificar la suma Se usa la resta La operación inversa Toma un sumando Y sustrae la suma Si da el otro sumando Es que ya está En los problemas de 3 dígitos Los number lockers siempre verifican Después de calcular Esta es mi pasión Sumar con precisión Reagrupo decenas o centenas Cuando aparecen 3 dígitos Esta es mi pasión Sumar con precisión Reagrupo decenas o centenas Cuando aparecen 3 dígitos